yo no voy a decir nada hola hola yo soy la hora y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una receta viral mejorada desde hace varias semanas se hizo viral en la red social tiktok una receta en la cual se fritaba la pasta en aceite y luego las llevaron al hacer fryer pero todas las versiones que yo he visto de esta preparación son saladas adobándolas con paprika sal de ajo pimienta e incluso limón y yo pensando dije porque no damos un vuelco a esta preparación que hace como varios días que no hacemos un snack dulcecito y decidí endulzar la y llenarla de sabor así que quédate hasta el final para que descubras de lo que te estoy hablando para la preparación de esta deliciosa receta lo primero que vamos a necesitar será cocinar pasta en agua bien caliente esta pasta que estoy utilizando es pasta corta tipo pene pero tú perfectamente puedes utilizar coditos tornillitos macarrones lo importante es que sea pasta corta la receta que se hizo viral considera esta preparación como salada pero como te conté hoy la prepararemos en una versión dulce para ello pondré unas cucharadas de azúcar en el agua de cocción dejaré cocer esta pasta hasta que esté al dente es decir que al partirla a la mitad notes que por dentro aún tiene unos pedacitos duros una vez lista la voy a escurrir con ayuda de un sedazo y la voy a poner en un recipiente para condimentarla hoy usaré esencia de coco pero tú puedes utilizar esencia de vainilla o esencia de naranja o la que tengas en casa necesitaremos más o menos una cucharadita también voy a poner una o dos cucharadas de aceite de coco si tú no tienes de este en casa te sugiero que utilices aceite de canola o de girasol que son de sabor neutro también agregaré una pizquita de sal para realzar los sabores agregaré canela en polvo al gusto unas tres cucharadas de azúcar que puedes perfectamente reemplazar por el endulzante o edulcorante que manejes en tu casa es decir panela azúcar de coco stevia ahora voy a precalentar la freidora para esto la voy a programar a 180 grados centígrados por cinco minutos una vez lista voy a depositar toda la pasta en la canastilla y la voy a llevar a cocción a los mismos 180 grados en los cuales te calenté por espacio de 10 minutos más o menos este tiempo va a depender de la cantidad de pasta que tú estés preparando y de la potencia de la freidora que tengas en casa voy a revisar la preparación cada tres o cuatro minutos y esto es súper importante ya que la pasta se puede quemar fácilmente y listo una vez termina la freidora es momento de retirar esta deliciosa pasta dulce crocante que de verdad es un fabuloso snack te sugiero que los puedes disfrutar solos o en compañía de alguna mermelada o dulce y también de un poco de helado ay ustedes se me mueren con el delicioso aroma que despide esta receta que bueno fuera que se inventaran aquí algún aparato para yo mandarles todos estos aromas tan deliciosos pero como no existe todavía se me van a animar rapidito rapidito a prepararla en casa porque quien no tiene un poquitico de pasta quien no tiene azúcar y quien no tiene todas las ganas de comerse esta riquísima preparación hoy domingo este puede ser el algo perfecto y lo mejor de todo es que si tú utilizas por ejemplo pasta libre de gluten vas a tener un snack absolutamente saludable y bueno como ustedes saben que hasta no probar no opinar vamos a ver qué tal me quedó la preparación del día de hoy definitivamente esta receta es una cosa de locos no puedo parar de comer pero tengo que decirles esto ustedes perfectamente pueden definir el grado de tostadito que tenga esta preparación en 10 minutos más o menos como una tacita sale perfecta pero de todas maneras les digo que cuando ustedes lo sacan de la freidora a veces pueden parecer todavía como un poquito blanditos pero a medida que ellos se van enfriando van ganando crocancia yo creo que más bien voy a saludar a las personas que me dejaron su nombre y su ciudad en el vídeo anterior para irme rapidito rapidito a acabarme con este snack y bien los saludos del día de hoy son para jenny moreno desde san carlos de guaroa en meta para el si desde salapa en veracruz méxico para maria inés garcía desde buga valle para anaís mt desde panamá para yolanda desde bogotá para marieli castañeda desde san pedro valle para marco entreras desde san cristóbal en venezuela para marta cecilia rodríguez desde la tebaida en el quindío para antonio bleda ginesa en manresa cataluña en europa y por último de una manera muy especial para adriana patricia lópez que yo sé que no se pierde ninguno de los vídeos de este canal ni tampoco de mi otro canal y si tú no sabes de lo que te estoy hablando aquí arribita te voy a dejar el enlace directo de mi otro canal y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya súper encantado esta receta tanto como a mí que me regales tu like te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que yo publico receta nueva además te invito también a compartir este vídeo con todos tus amigos no siendo más me despido por el día de hoy pero recuerda que esto es do it laura ah 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 ah